La segunda búsqueda de Ghost from the Past está por comenzar, así es que acompáñenos a ver los ratios de las principales cartas que vendrán en este set. ¡Uy, un box! Antes que nada vamos a mencionar de dónde vienen los datos que estamos mostrando y pues vienen de los videos patrocinados por Konami. En esta ocasión publicaron un total de 9 videos en inglés, en los cuales se abrieron un total de 45 de estas pequeñas cajitas. En cuanto a la ficha técnica vienen 4 sobres por cada una de estas pequeñas cajitas y vienen 5 ultras por cada sobre. Y en lo que se le conoce como el Display Box vienen 5 cajitas de estas por cada uno de ellos. En esta ocasión la colección es de 174 cartas ultra raras y 9 con la rareza Ghost Rare. Y pues bueno vamos a empezar por lo que son los ratios de las ultras que van a ser más fáciles de obtener. Cristron tiene un ratio de 1 cada 20 sobres, entonces es un ratio bastante bueno para esta carta pues que ya es muy muy utilizada. Ahora también dentro de las otras cartas que van a ser fáciles de obtener está Crystal Beast Rainbow Dragon con un ratio de 1 cada 22 sobres. Y pues bueno ya pasando a la siguiente probabilidad que es de 1 cada 25 sobres vamos a tener varios monstruos DD o DDD como Necro Slime, Swirl Slime y Kali Yuga. También del lado de los Tenji Spirit vamos a tener tanto a Dara como a Mapura con este ratio que va a ser más fácil de obtener. Zombie World y Jassi Evil of the Jansin igual el mismo ratio. Pasando al siguiente escalón con la probabilidad de 1 cada 30 sobres pues ya tenemos aquí varias cartas interesantes. Por ejemplo Heat Soul que es una carta que ahorita está en los precios más altos. Pero bueno vamos a ver si eso se mantiene después de que salga el producto. También Desk Spot 001 la misma probabilidad, Despian Tragedy, Necroworld Banshee que es una carta pues vaya muy muy relevante para la estrategia de zombies. Número 97 Dragluvian para eso de hacer TKs muy inesperados. Y Salaman Great Blaze Dragon que también es una carta que ahorita en pre-venta está con un precio muy elevado. Ahora vamos a pasar con lo que son los ratios ya de las ultras que nos van a costar un poco más de trabajo de obtener. Entre ellas destaca por supuesto al Uber Jester of Despia que ahorita es una de las cartas que se van a jugar más y que tiene un precio muy muy elevado. Entonces esperemos que este reprint baje un poco los precios de esta carta. También lo que es el Dramaturgo de Despia, Borrelendragon, el Elemental Hero, Neos Kluger, Galaxy Soldier. Todos estos tienen el mismo ratio de 1 cada 36 sobres. También lo que es el Fossil, Boggy y Wagon. Del lado de los DDD está Zero King Rage, también lo que es Master Flare, Hyperion. Y también del lado de los Tenji tenemos a Ashuna, Anahata y a Shatanna en este mismo ratio. Del lado de los Agentes viene Mars, Mercury y Pluto en este ratio que pues la verdad no es tan difícil. Que bueno ya 1 cada 36 sobres pues si estamos hablando de casi ya los 2 displays box. Y pues bueno ya en el siguiente escalón es de 1 cada 45 sobres. Estos si ya van a ser un poco más raros, va a ser un poco más difícil de que no salgan o de que se nos repitan. Y pues bueno empezando con los DDD que es Copernicus y Laplace. También Despian Comedy, lo que es Majesty Hyperion. También el Agente de la Luna y este Redbeard de los Plunder Patrol. Y pues bueno ya por último tenemos el último escalón, los últimos escalones de los ratios de las Ultras. Que serán pues yo les puse aquí casi imposibles de sacar porque el ratio pues si es muy elevado. Vamos a empezar con los Plunder Patrol que es Golden Hair y Shipyard que es el campo. También Heavenly Dragon Circle. Riza el Mega Monarca que es un reprint pues muy necesario. Porque el precio igual de Riza pues está muy muy elevado. Entonces esperemos que esto haga que más personas empiecen a mejorar su estrategia Flunderis. Del lado de los agentes tanto Neptuno como Tierra tendrían este mismo ratio. Y pues también tenemos a una carta que si requería pues ya un reprint. Que es Vision Hero Faris. Y también Gravito. Con un ratio de 1 cada 60 sobres. Y pues este ya es un ratio más o menos de 1 cada 3 Display Box. Entonces ya son un poco más, van a ser un poco más difíciles de obtener. Ahora en el siguiente escalón tenemos el ratio de 1 cada 90 sobres. Que son más o menos 4 Displays y medio. Y pues ya estas son cartas que si nos va a costar mucho trabajo obtener. Aquí está por ejemplo Cupid Peach, lo que es Despia Theater. Que es el campo de los Despia. En cuanto a los fósiles viene el Convoy y el Caballero. También Generator Boss Stage. Tengi Vishuda que es, bueno también se utiliza bastante. Y pues va a ser un poco más difícil de verlo. Y también tenemos a Vision Hero Increase. Y pues a lo que es el Barba Blanca de los Plunder Patrol. Y ya el siguiente escalón, estos si tienen un ratio muy muy difícil. Es incluso comparable a lo que sería un ratio de Ghost. Que vamos a ver ahorita enseguida. Y pues bueno aquí está Code Radiator. Thomas que es de los DD. Y Besiking Requiem. También va a ser un poco, bueno bastante difícil de ver. Y Glauwe Bloom. Y bueno ya pasamos a la sección que yo creo que es la que más nos interesa a todos. Que es la de los ratios de las Ghost Rare. Entonces vamos a empezar con la probabilidad de que nos salga cualquier Ghost Rare. Independientemente de cual sea. Y pues este ratio de una carta Ghost Rare es más o menos de 1 cada 36 sobres. Lo cual se aproxima mucho a 1 en cada 2 Display Box. Ahora ya si nos vamos específicamente por alguna de las que estamos buscando. Pues bueno aquí lo que hemos visto y lo que vemos en los videos es que Blue Eyes White Dragon. Es un tanto más fácil de obtener. Ya que en todos estos videos se sacaron 2 Ghost Rare de este monstruo. Entonces eso nos da un ratio de 1 cada 90 sobres. Y después pues ya prácticamente todos tienen el mismo ratio que es Red Dragon Archifind. Igual 1 cada 180 sobres. La Dark Magician Girl igual 1 cada 180 sobres. También el Ojo de Timayus tiene un ratio de 1 cada 180 sobres. Ahora no salieron todas las Ghost Rare. En realidad para analizar bien bien el ratio de todas las Ghost Rare. Pues sí la verdad es que hubiéramos necesitado que se abrieran muchísimas más cajas. Pero bueno al menos nos damos una idea. Les vamos a poner a continuación lo que son los ratios de cada una de las cartas que salieron en los videos. Con su probabilidad de las más fáciles de obtener hasta las más difíciles de obtener. Por si es que alguna de las cartas que te interesan no las mencionamos anteriormente. Eso sería todo por esta ocasión. Te agradezco mucho que hayas visto este video. Y si te interesa este tipo de contenido pues te invito a que te suscribas al canal. Ya que nosotros vamos a hacer este tipo de revisiones de forma periódica. Y pues hasta el próximo. Yugion Box. 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 Gracias.